Muy buenas chicos, aquí estamos con un nuevo vídeo del League of Legends Y como estáis viendo en el título Y aquí, un rework maxi añadido a la lista de los que Riot tiene previsto Y es el, nada más y nada menos que Jorik, el personaje olvidado Se ha unido a Tarik y al reward de los magos, como ya comenté en vídeos anteriores Pues el siguiente en añadirse ha sido Jorik Un Jorik que la verdad es que le hace muchísima falta Y como estáis viendo será un rework tanto visual como in-game, es decir, de habilidades La verdad es que me da mucha alegría porque es un personaje que se tiene un tanto olvidado Que casi no se juega, de hecho no sale ni en las rotaciones para jugarlo Con lo cual, no se, le viene muy bien un impulso para un nuevo Jorik Y un Jorik que resurja de sus cenizas Así que aquí lo tenemos chicos, ya estáis viendo el orden No sabremos cuándo saldrá Pero aquí tenemos el orden de reward, será el de Tarik, el de los magos Y ya dijimos que saldría sobre el verano a mitad de año Y el de Jorik, no sabemos si el de Jorik sea anteportral de los magos o no Esperemos, no creo, la verdad es que no lo creo porque tiene que salir aún el de Tarik Así que poquito más chicos, espero que la noticia os haya entusiasmado Es una buena noticia, es una buena noticia para que le metan un cambio a Jorik Porque falta le hace al colegui Así que poquito más chicos, espero que os haya gustado Comentadme que os parece un rework a Jorik Y ver que personaje os gustaría que le hicieran un rework Y nos vemos en el siguiente vídeo, adiós